Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, yo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi amor jamás falló y me mostró mil y un recodo Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fui yo y al repetir hasta el azar quise perseguir Si me oculto, obviaré lo que perdí, yo lo lloré Porque vivir, siempre vivir a mi manera Amé, también sufrí y comprendí Camino largo es, perdí y rescaté, más no guardé